Todo es este lado, por un dianchero del business Y así hagan mi camino, corrompo a San Bernardino Que progresen más los bienes En San Pancho me encontraba, con todita la pebada Me vine a traer seis kilos Yo ya me sentía cansado, pero después de ensorbearlo Me puse yo bien al tiro Judo que se encargo todo, me de Montero a la Globo Rápido agarre el frigüé Pasé por un lado de otro, encontré y si pasé mi troca El cinco era ya el frigüé Pasé por el cincuenta y ocho, que me había acabado el ocho La que traía ¡Eso, eso, eso! Subiendo la costa grande, que es una subida El perico, el perico Llegando a ser tan clarita, que agarre una de tequila Para sacar la pincha paladera y cubre su rostro Al crucer por San Fernando, tu ruido se va escuchando En mi lobo color negra La gasta San Bernardino, que yo pedo y todo podido Yo ya quería descansar Pero en eso que me llaman, yo las borras de santa Y la estuve en teatro Y la estuve en teatro